La verdad es que tuve semanas que la pasé muy bien y jugué bárbaro. Una que recuerdo que fue como un cambio en mi juego, puede ser, fue en Guatemala, porque había perdido la confianza por completo los dos primeros días, había pasado el corte con lo justo, y empecé a pegar bien el fin de semana y el último día venía nueve bajo par, faltándome dos, tres bollos, estaba casi en la punta, y bueno, terminé a uno o dos golpes, no recuerdo bien, pero eso fue creo que el momento que más recuerdo del año, porque a partir de ahí tuve más confianza y bueno, he jugado muy regular. Estaba entrenando como lo he hecho durante todo el año, la semana pasada traté de entrenar lo que más pude, estoy medio lesionado de un problema en la muñeca, así que no he podido practicar mucho, me he dedicado al pad, muchas horas sobre el green, y nada, creo que seguir como vengo jugando, entrenando como entrené hoy, ayer, y ya mañana tratar de hacer lo mejor que se pueda. Bueno, creo que la clave primero está en el viento, porque complica mucho, sopla muy fuerte, y los green son realmente muy complicados, mucho movimiento, y va a ser difícil dejar la pelota cerca, así que creo que ahí va a estar la, el objetivo va a estar en estar tranquilo, y tratar de hacer pares hasta que aparezcan los verdes.